El plástico En el plástico Vamos a probar? Alguien se mete a ja Más cerca, más cerca. Alguien lo encariña, ¿no? Con su mano. Oiga, ¿está vivo o es de plástico? ¿Vivo? ¿Sí? 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 ¿Qué no se mueve, pues? Son cosas reales, son cosas naturales. ¿Qué familiar de eso? Es linda. No se mueve, parece... No se asusta. Y lo que pasa es que ya están acostumbrados a ver las embarcaciones. Ya se dieron cuenta que el turista viene a apreciar todos los agredidos. Si se han agredido, pues ya se quedan ahí. ¿Cuánto? 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 No se mueve. No se mueve.